Los embalajes de madera pueden ser vehículo de plagas y enfermedades vegetales que afecten el recurso forestal nacional, por lo que su ingreso a cada país debe cumplir con las normas fitosanitarias internacionales establecidas para el comercio internacional. En la Argentina, este control es realizado por el CENASA a través de un análisis de riesgo y acciones de inspección física de los embalajes de madera de importación. Previamente, el importador debe solicitar la autorización de ingreso al país de los embalajes, un trámite que se realiza de forma autogestiva. Con el fin de agilizar esta operatoria, el CENASA estableció el Sistema Integrado de Gestión de Embalajes de Madera vinculado al Sistema Informático Malvina de la AFIP, que entrará en vigencia el 10 de febrero próximo. De esta forma, la autorización será informada directamente al CIM, que corroborará la información declarada, simplificando la gestión para ingresar al país de toda mercadería acondicionada en embalajes de este tipo. Se trata de un gran avance en las acciones conjuntas que le competen al CENASA y a la AFIP, en los procesos de comercio internacional en los que participa la Argentina, y una mayor seguridad para prevenir el ingreso de plagas a nuestro país, con el fin de afianzar la sanidad de la producción agroalimentaria nacional, que busca ampliar sus mercados de exportación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!